Música Lo que ustedes necesitan en inicio son los multiplicadores de Lagrange Lagrange básicamente hace esto de aquí, por ejemplo, ustedes tienen básicamente lo que es Si, obviamente son los multiplicadores de Lagrange, ya Lagrange lo que hace, pues sirve básicamente para optimización, ya Pero sirve para optimización con restricciones de igualdad, ya Sujeto a restricciones de igualdad Ya, está claro más o menos eso de ahí, ya Eso es lo que ustedes están viendo, lo que ustedes van a ver Ahora, en esta situación, como planteamos Lagrange, es que ustedes les dan una función Por ejemplo, les dan un f de x, un f de x y, estamos en varias variables Le dicen sujeto a alguna condición de desigualdad, una desigualdad, por ejemplo Le dan así, g de x, coma y, mayor, igual, etcétera Ah no, perdón, estamos en igualdad Igual a algún valor k, alguna constante, ya Ustedes de libros van a encontrar explicado de distintas maneras Pero la idea, en fondo, es de esto de aquí Entonces, ustedes para lograr plantear Lagrange Primero tienen que hacer que la desigualdad esté igualada a cero Es decir, necesitan formar un g de x, coma y ¿Cómo le hacen? Pasando esto hacia acá Igualado a cuánto? Igualado a cero O sea, claro, primero necesitan la desigualdad hacia cero Y luego, lo que hacen es plantear lo que se conoce como Lagrange El Lagrange, digo, es una función x, coma y Que se forma a través de cuál? De la función F de la función, ya Y menos, ya Menos las restricciones, en este caso Menos lambda, que multiplica a g de x, coma y Entonces, este lambda es el valor que se conoce como multiplicador de Lagrange Porque es un valor que logra ajustar Para que acá se optimice, ¿sí? Entonces, lo que idealmente se hace Es luego que esto se iguale a cero Es decir, lo que se hace es obtener Hablemos así, las derivadas de Lagrange Ya voy a poner con este término Ustedes no hayan visto esto de acá Se llama el lagradiente del operador Nabla Pero no es muy necesario que entiendan mucho la parte de acá Pero que entiendan que tienen que derivar esta parte de aquí Que ustedes hallarían la derivada de la función f de x, y Y tienen que derivar acá también g de x, y Está claro, más o menos tienen que derivar la función Como tienen que derivar la restricción Y esto se iguala a cero ¿Ya? Está claro hasta ahí el procedimiento Ya vamos a ver con un ejemplo Pero bueno, no en Lagrange, sino ya en Cantac ¿Sí? Está claro más o menos hasta ahí ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo le interpretaba? 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 ¿Ya? Este de aquí Ya, este es Lambda Este triángulo de aquí se conoce como el operador Nabla ¿Sí? Operador Nabla Es como por ejemplo ustedes cuando integran ¿Ya? Ustedes ponen así, ¿no es cierto? Este es el operador integral y este es el operador diferencial Indica la operación que voy a hacer ¿Claro? Entonces, por ejemplo Esto significa obviamente integral Ahora, ¿qué significa Nabla? El operador Nabla Significa derivadas parciales Entonces voy a encontrar las derivadas parciales de X Y las derivadas parciales de Y ¿Está claro ese triángulo invertido? Y entonces, ¿cómo se llama obtener todo eso? Toda esta operación, es decir, el hacer todo esto Se conoce como hallarla La gradiente ¿Sí? Cuando ustedes vean esto El operador Nabla con una función Lo que están hallando es una Es una gradiente ¿Qué es la gradiente? Es la unión de la derivada parcial en X En el eje de las Y Más la derivada parcial en Y En el eje de las J Más la derivada parcial en Z En el eje de las K O en el eje Z, digamos así ¿Sí? Entonces La idea es que entiendan ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Porque Cuando vayamos a Cantaker Ustedes tienen que interpretar igual ¿Qué es el resultado que les queda? Entonces Noten que aquí ustedes se quedan con esta igualdad En la cual ustedes dicen La gradiente de F de X XY Es decir, las derivadas parciales de XY Tienen que ser igual Esto está restando Pasa acá sumando A la gradiente multiplicado Multiplicado por esto de K ¿Está claro más o menos? ¿Ya? Entonces eso es lo que sucede En En la grange Que yo logro hacer esta igualdad Entonces una vez que Logro hacer esta igualdad Estoy optimizando esto En función de las restricciones Es decir, estoy haciendo Eh Optimizando la función Asociada a la limitación que tengo ¿Sí? Entonces Hasta aquí no hay mucho lío ¿Cuál es la situación? Es que por ejemplo Cuando ustedes derivan esto Lo que al final les queda aquí Cuando ustedes arman la grange Para resolver Ustedes tienen la derivada De la grangeando respecto a X Es decir ¿Ya? La grangeando respecto a Y ¿Ya? Y el la grangeando Bueno, respecto a Z Si es que tuvieran Z Pero si no en este caso ¿Qué les queda? Les queda la función G de X Como a Y Igualado a Z ¿Ok? Igualado a 0 ¿Ya? Entonces ¿Qué es lo que sucede? Es que cada uno de estos Usted tiene que igualar a 0 Ahora note que L de X Va a depender de X De Y Y de Lambda L de Y También va a depender de X De Y Y de Lambda Y cada uno usted tiene que igualarle A 0 ¿Ya? Entonces note que ¿Cuántas Cuántas ecuaciones Tiene ahí? Tiene un sistema de ecuaciones ¿De cuántas ecuaciones tiene ahí? Ya Perfecto Tengo 3 ¿Ya? Como tengo de 3 ¿Cuántas variables debería tener? Tengo obviamente 3 variables Entonces usted aquí Aquí tiene que sacar X Tiene que sacar Y Y tiene que sacar Lambda ¿Cómo hace esto? A través de los sistemas de ecuaciones Lo cual usted aprendió a resolver Antes de ingresar a la universidad Entonces Esto no hay mayor lío Y usted encuentra X y Y Y lo que le interesa a ustedes Este X Y le interesa este Y Porque en Lagrange Luego nos vamos a comprobar Si es un máximo o un mínimo A través de la matriz orlada La matriz gesiana Y bueno Bueno De hecho No la matriz gesiana No me sirve para eso La matriz orlada ¿Sí? O el gesiano orlado También le conocen Entonces yo de aquí me voto A las segundas derivadas No me interesa mucho Encontrar el valor de Lambda ¿Ya? Pero si estamos en En aplicaciones En aplicaciones de producción Si no me equivoco Funciones de producción Que se llama una función Douglas Go Ustedes este Lambda Van a tener que Encontrar Porque este valor Les da una Una variación Respecto a la renta Es decir Tiene un significado económico Entonces ya cuando vean Con aplicaciones económicas Van a tener que calcular este Lambda Si no caso contrario Lambda no me interesa Aquí en la granja ¿Está claro hasta ahí? Sí Ya Entonces ahora Si ustedes notan Esta condición de aquí ¿Ya? Esta condición de aquí Es la importante Luego en Cantaker Porque esta condición Me está diciendo Que la restricción Tiene que hacerse cero Note que si la restricción Se hace cero ¿Qué va a pasar aquí? Note que esto se hace cero ¿No es cierto? ¿Qué va a pasar con todo Este elemento de aquí? ¿Cuánto valdrá eso de ahí? Todo eso de ahí Tiene que valer también Cero Entonces note que a la final Lo que estoy haciendo Es que la gradiente Queda igualada a cuánto Queda igualada a cero Que es parecido Al concepto que vieron En una sola variable Que la derivada Se iguale a cuánto Se iguale a cero Entonces note que aquí Me interesa la desigualdad Perdón la igualdad Hacerla a cero Igualarla a cero Con eso aseguro Que todo se haga cero Y ya tengo El Optimizado a la función ¿Sí? No me interesa Que Lambda se haga cero Pero cuando vayamos A Cantaker En cambio me interesa Que Lambda se haga cero ¿Se entiende? Más o menos hasta ahí ¿Ya? Entonces ahora ¿Qué sucede? Que en Lagrange Ustedes también pueden tener No solo una Una restricción Pueden tener sujeto A dos restricciones Por ejemplo Puedo tener que esto Este sujeto A otra restricción H de X como a Y Igualada a cero ¿Sí? Es decir ahora Tengo dos restricciones ¿Ya? Entonces cuando tengo Dos restricciones ¿Qué es lo que va a pasar? Es que aquí en el En el Lagrangeano Lo que voy a hacer Es restar la otra restricción Digo menos Y otro multiplicador Algunos libros usan Lambda uno Lambda dos ¿Ya? No es el mismo Lambda Serían lambdas Diferentes Entonces puedo hacer Lambda uno Lambda dos Que multiplica A h De X coma Y ¿Sí? Y el rato que yo derive El rato que yo derive Lo que va a cambiar aquí Es que Acá voy a tener Luego menos ¿Ya? La gradiente O la derivada Las derivadas parciales De lambda dos Con respecto a H de X y ¿Sí? Y esto luego Tengo que volar A cero ¿Sí? Entonces vea que Ahora empiezo a jugar Ya no solo con Con tres variables Empiezo a jugar Con Lambda uno Lambda dos ¿Sí? Con cuatro variables Como son cuatro variables ¿Cuántas ecuaciones Necesitaré? Necesito cuatro ecuaciones Entonces ¿De dónde salen Las de cuatro ecuaciones? Es que Ya tenía que G de X y Tiene que ser cero Ahora necesito que H de X y Se haga cero ¿Se entiende? Entonces note que El sistema va creciendo Para poder resolver Las cuatro variables Con cuatro ecuaciones ¿Se entiende más o menos? ¿Ya? Entonces ¿Qué va a pasar? Que igual esto Tiene que hacerse cero Note que Acá yo voy a tener Más Esto de aquí Está sumando Paso al otro lado Restando La gradiente De lambda Aquí es lambda uno Aquí sería lambda dos De H de X coma Y Y como estoy diciendo Que eso se haga cero Note que nuevamente Tengo que asegurar Que esto se haga cero Si eso se hace cero Esto de aquí se hace cero Y queda optimizada La función Es decir Quedan las derivadas Igualadas a cero Y los puntos críticos Son los máximos O son los mínimos ¿Si? Se entiende más o menos Hasta ahí Entonces Ya voy a borrar eso Y con todo Ya les subo después Del video de esto ¿Si? Entonces De manera generalizada Cuando usted tiene La granja Lo que les dice Simplemente Es que usted Tiene varias restricciones Y el lagrangiano Se forma Al armar lo siguiente Al armar la función F de X coma Y ¿Ya? Menos La sumatoria Desde la primera restricción Hasta la enésima restricción Que tiene usted Obviamente Los G sub Sub I Ok Lambda Lambda I ¿Ya? Lambda I De los G de X coma Y ¿Ya? Le estoy dando un parte Un poco de la teoría Porque algunos de ustedes Tienen que sustentar Y tienen que Entender O bueno Sustentar Y a la vez Tienen algunos Que presentar Trabajos de investigación Entonces aquí sería El lambda I Por el G de I X coma Y ¿Si? Entonces ¿Qué me está diciendo esto? Que el lagrangiano Si yo tengo 10 restricciones Sería la función Menos Lambda 1 Por la restricción 1 Menos Lambda 2 Por la restricción 2 Menos Lambda 3 Por la restricción 3 Y así sucesivamente Hasta llegar a las 10 restricciones ¿Se entiende hasta ahí? ¿Ya? Entonces Ahora En la parte de Ya pasándolos Que son los multiplicadores De Cantaker ¿Si? Multiplicadores De Cantaker Básicamente esto me sirve Para la parte de Optimización ¿Ya? Pero sujeto a Desigualdades ¿Ya? Desigualdades Entonces ¿Qué significa ahora? Que usted ahora Tiene lo mismo Tiene una función F de X ¿Ya? F de X coma Y Pero esto debe estar sujeto A las condiciones De que G de X coma Y Debe ser Mayor o igual a A 0 Bueno vamos a ponerle Menor o igual a 0 Varios libros De manejan De distintas maneras En este caso Vamos a revisar Con menor o igual a 0 ¿Ya? Ya vamos a entender Que cambia Cuando es mayor o igual a 0 ¿Ya? Entonces Lo estándar es esto Tener una función Y tener restricciones G de X coma Y Menores o iguales a 0 ¿Ya? Entonces Si yo logro tener eso Lo que se forma igual a acá Es el lagrangiano Yo tengo que formar Un lagrangiano X coma Y ¿Ya? Que es absolutamente Lo mismo F de X coma Y Menos En este caso Sería Lambda Que multiplica A esta restricción G de X coma Y ¿Ya? Está claro Entonces note que sigue siendo La misma El mismo principio Que tenemos para Lagrange ¿Ya? Pero ¿Qué pasa en esto de acá? Que aquí se asocia ya El valor de Lambda Es decir Aquí ya tiene significado Este Lambda de aquí ¿Ya? Entonces ¿Qué va a pasar? Dos cuestiones Bueno Aquí hay un concepto Bueno Hay dos conceptos De diferentes libros Un libro que en universidad Les dice lo siguiente Que cuando usted quiere maximizar ¿Ya? Lo que debe asegurar Es que El área O la función Quede atrapada En la restricción Entonces eso significa Que usted va a tener La restricción de esta manera G de X coma Y Menor o igual a 0 ¿Sí? Pero en cambio Cuando usted quiere minimizar ¿Ya? Note que la restricción Debería estar adentro Es decir Debería dejar Todo lo de afuera Entonces significa Que la función Tiene que escribirse Como G de X coma Y Tiene que ser Mayor o igual a 0 ¿Está claro? Más o menos Si yo no tengo La restricción De esta manera Por ejemplo Yo quiero maximizar Quiero minimizar Y tengo la restricción De esta manera Tengo que multiplicarle Por menos 1 A ambos lados Y logro cambiarle De esta manera ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? Ya vamos a ver un ejemplo Luego Ya Luego ya vemos Con numeritos Con numeritos Es un poco más Entendible ¿Ya? Entonces Ahora entonces Una vez que yo logro Esto de aquí Ya sea que Condición en maximización O condición en minimización Lo que necesito Es lambda ¿Ya? Entonces ¿Qué va a pasar? Según este libro Que les digo Que hay en la universidad Les dice que Lambda Tiene que ser Un valor Mayor que Mayor que 0 Si el lambda Es mayor que 0 Entonces se cumple Lo que estoy buscando Es decir Si yo le propuse Maximizar Entonces con lambda Mayor a 0 Ya encontré el máximo ¿Está claro? Ya vamos a ver Que significa Ya encontrar el máximo Caso contrario ¿Ya? Si lambda ¿Ya? Pues digo Este es el peor De los casos Así lo menciona el libro Si dice el peor El peor caso ¿Ya? Entonces el peor caso Lambda 0 Ya tengo la respuesta ¿Está claro? Pero si lambda Es menor que 0 Hablamos de que Lambda es negativo ¿Ya? Entonces lo que hago Enseguida Es provocar Que lambda Se haga igual a A 0 ¿Está claro? Más o menos ¿Ya? Ese es el procedimiento Es decir Si yo resuelvo esto Igual que estamos Planteando en Lagrange Y veo que lambda Es menor que 0 Con los valores Asociados de x y de y Entonces enseguida Hago que lambda Sea 0 Y vuelvo a resolver El sistema Es decir Vuelvo a resolver Pero asumiendo Ahora que lambda Es igual a 0 ¿Por qué tengo que hacer eso? Porque sucede Lo mismo que acá Note que acá Yo tenía La gran g Ok La gradiente de esto Es igual a la gradiente De la función Menos la gradiente De lambda De g de x ¿Ya? Entonces note que Si yo estaba Trabajando con esto Yo estaba asumiendo De que esta restricción Es igual a 0 ¿Ya? Pero si yo no logro Encontrar la solución Como es lambda Menor que 0 ¿Ya? Porque note que ¿Qué pasa si lambda Es menor que 0? Este valor se hace negativo ¿Ya? Si este valor Se hace negativo Note que Menos por menos Se hace más Y ya no puedo cumplir Igualar de a 0 Porque por ejemplo Aquí era esto Igualado a 0 Entonces note que Si eso se hace más Me va a quedar esto de aquí F de x coma y ¿Ya? F de x coma y Es igual A lambda El gradiente de lambda G de x coma y ¿Ya? Entonces note que Si lambda se hace negativo ¿Ya? ¿Ya? Y esto no nos interesa Que sea ¿Ya? Y esto de hecho Es mayor o igual a 0 Por ejemplo En este caso Es menor o igual a 0 ¿Ya? Es negativo también Bueno Menor o igual a 0 Le damos como negativo ¿Sí? Entonces note que No coincide porque Esto de aquí Ya se hace 0 ¿Sí? Esto de aquí Y se hace 0 ¿Sí? Pero note que Lambda nos queda En cambio Negativo Entonces por ello Es que cuando Lambda es negativo Tengo que hacer Que lambda se haga 0 Entonces cuando hago eso Estoy despreciando Este de aquí Y estoy provocando En cambio Que este de aquí Lambda Se haga 0 Y note que La multiplicación Sigue provocando Que esto se haga Se haga 0 ¿Se entiende más o menos? ¿Ya? Entonces el procedimiento Es básicamente Esto de acá ¿Ya? Quiero que me entiendan Eso para luego Poder ver en los ejemplos Por qué hacemos lo único Y por qué hacemos lo otro ¿Ya? Ahora ¿Qué pasa si tengo Más restricciones? Por ejemplo Digamos que yo ya Tengo solo Una restricción Tengo otra restricción Por ejemplo Si yo quisiera maximizar Necesito otra restricción H, Y Menor o igual a 0 ¿Ya? Entonces ¿Qué es lo que hago? Simplemente provoco acá Otro Por ejemplo digo Menos Aquí diría a continuación Menos Un lambda 2 Sería lambda 1 De H De X ¿Ya? Y obviamente tengo que de nuevo Hacer el procedimiento Pero ahora ¿Qué debe cumplir? Ahora con dos restricciones ¿Ya? ¿Qué restricciones? Con dos restricciones Debería cumplir De que lambda Debe ser mayor que 0 Y lambda Lambda 1 Debe ser mayor que 0 Y lambda 2 También tiene que ser Mayor que 0 Si eso pasa Entonces yo ya tengo La solución que estoy buscando ¿Sí? Si eso no pasa Por ejemplo Digamos que lambda 1 Es menor que 0 Y lambda 2 En cambio es mayor que 0 Entonces ¿Qué hago enseguida? ¿A cuál le hago Igual a 0? ¿Lambda 1 o lambda 2? A lambda 1 Entonces provoco enseguida Que lambda 1 Sea igual a cuánto? A 0 ¿Está claro? Si pasa al revés Si lambda 1 Es mayor que 0 Y lambda 2 En cambio es menor que 0 Enseguida hago Que lambda 2 Sea igual a 0 ¿Se entiende más o menos? ¿Sí? Luego Si es que Pasa que lambda 1 Es negativo Y lambda 2 También es negativo Entonces Provoco que los dos Lambda 1 Y lambda 2 Por lo que escribo así Tan pequeñito Es igual a 0 Tengo que igualarles ambos a 0 ¿Se entiende más o menos? Entonces Vamos viendo con eso Un ejemplo de Con una restricción Y con dos restricciones Para que quede más o menos Claro como Como plantear eso ¿Sí? Dudas Preguntas Hasta ahí Chicas Eso Eso de las Eso de las restricciones De lo que Estoy conozco No creo No creo No tan claro O si tan claro Esto de acá Exacto Yo hago que lambda 1 Sea igual a lambda 2 Y ambos tengan el valor De 0 ¿Sí? Ya vamos a ver Qué significa O qué implica Que hagamos esto a 0 Cuando hacemos esto a 0 Desaparece algo En las ecuaciones Y ya vamos a ver Que desaparece ¿Sí? Puedo borrar esto de aquí Dudas Preguntas Hasta ahí ¿Ya? Vamos viendo un ejemplo Y va a quedar un poco más clara la teoría ¿Sí? Horremos esto de acá ¿Ya? Lagrange Queda para Para tema de otro día Vamos netamente a multiplicadores de Cantaker Ya Esto es un poquito extenso Espero que de aquí Si no les Les voy suprimiendo los pasos Y ustedes luego Hacen los pasos intermedios ¿Ya? Tenemos por ejemplo Las siguientes funciones Me dice Me piden esta Maximizar Pero si no me equivoco Sí, maximizar ¿Ya? Me piden maximizar La siguiente función F de x, y Es igual a 10xy 10xy Menos 5x cuadrado Menos 7y cuadrado Más 40 Sujeto a la condición De que x más y Menor que 13 Menor o igual a 13 ¿Ya? Tengo eso de ahí ¿Sí? Cualquier pregunta me dicen Nomás en cualquier momento ¿Ya? Entonces por ejemplo ¿Qué me dice El plan Ok ¿Qué me dice Cantaker Que plantea primero el Lagrangeando Entonces yo digo Lagrangeando En función de x, y Va a ser la función en x Que sería esto de aquí 10xy Menos 5x cuadrado Ok, voy a poner El palado El rato De nuevo va a ser demasiado exceso ¿Ya? Va a ser igual a F de xy La función que tengo ahí Menos Un multiplicador lambda Por la restricción Pero que Que condición debía cumplir La restricción ¿Se acuerdan? Si quiero maximizar Debía ser Menor o igual a A 0 ¿Está claro? Entonces Si yo quiero esto de aquí Simplemente pongo X Más y Note que esto está sumando Pasa restando Menos 13 Y ahí si puedo escribirle Como menor o igual a A 0 ¿Sí? Y entonces esto sería Mi g De x Y Mi g De x Y sería obviamente Esto de aquí ¿Se entiende? Lo que necesitaba es la restricción Con menor o igual a 0 Si es que quiero maximizar Si quisiera minimizar esto Acá tendría que ser La restricción Mayor o igual a 0 Que sería multiplicarle Por menos 1 Cambia el signo de todo aquí Cambia la desigualdad Al otro lado Y ese 0 sigue siendo 0 Obviamente Porque por menos 1 Sigue siendo 0 ¿Ya? Entonces lambda Aquí G de x Y ¿Está claro? ¿Ya? Entonces luego ¿Qué es lo que se hace? Se deriva Cada uno parcialmente Obtengo El agranjiano Respecto a x ¿Ya? Que sería derivada Respecto a x aquí Lambda Y la derivada Respecto a x De lo de acá Por ejemplo Derivando esto Con respecto a x Note que les quedaría Simplemente 10y ¿Ya? Menos Acá derivando Con respecto a x 10x ¿Ya? Esto si hace 0 Si hace 0 Menos ¿Ya? Queda lambda Y la derivada de g Con respecto a x Simplemente tengo esta x Quedaría 1 Entonces quedaría simplemente Lambda ¿Se acuerda hasta ahí? Derivadas parciales Espero que esté un poco Medio Medio Claro ¿Sí? Cualquier duda me dicen No más Luego Lo que necesito es la derivada Respecto a y La derivada respecto a y Sería Obviamente derivar parcialmente Respecto a y Me quedaría nada más 10x ¿Ya? Esto si hace 0 Esto se queda menos 12y ¿Ok? ¿Sí? Menos 12y Y me queda Esto se va a 0 Menos lambda Menos lambda Que multiplica las derivadas parciales de acá Y la derivada parcial De esta de aquí De y Es nada más 1 Entonces quedaría Lo mismo Solo Solo lambda ¿Sí? ¿No sería 14y? Ok, sí Gracias Creo que dije 14 Y escribí 12 ¿Ya? Ya, sí 7x2 calcones Está claro hasta ahí ¿Ya? Muchas gracias por la observación Hasta ahí ¿Ya? Acortando lo que dice otro libro Y enseña un profesor en la universidad Decía que usted tiene que encontrar Lambda Con respecto Ok La derivada parcial Con respecto a lambda ¿Ya? ¿Qué sería la derivada parcial Respecto a lambda? Derivar donde tiene lambda Note que aquí no hay No hay lambda Se eliminaría esto de aquí Y aquí quedaría La derivada de un negativo Sigue siendo negativo Derivo lambda La derivada de lambda Es 1 Multiplicado por cuál Por esta función Entonces note que aquí me queda Lo que yo les decía Esta restricción menos X más Y menos 13 ¿Ya? Como derivada ¿Sí? Es decir Derivo lambda Y la derivada de lambda ¿Cuánto es? Es 1 1 por esta función Como esta función no tiene lambda Entonces directamente esta función Entonces note que Es esto de acá ¿Está claro más o menos? ¿Ya? Esto es nada más teórico Pero al final esto termina siendo La misma función Igualada a 0 Note que es absolutamente La misma función Siempre va a ser lo mismo ¿Ya? Ahora entonces esto viene a formar El sistema de ecuaciones Del que les estaba mencionando ¿Ya? Y cada ecuación Tiene que ser igualada a 0 Es decir Esto igual a 0 Esto igual a 0 Y esto también Igual a 0 Entonces si usted nota Este negativo No tiene mucha importancia ¿Por qué? Porque menos de paso acá Ya me queda completamente Esto positivo Igualado a 0 ¿Está claro más o menos? Sí ¿Ya? Entonces ahora ¿Qué me queda por resolver Es el sistema de ecuaciones? Obviamente Y olvídense de esto Simplemente es de esto de acá ¿Ya? Lo cual ustedes En este caso es sencillo Porque son ecuaciones lineales Va a haber veces Que tienen ecuaciones cuadráticas O no lineales Y ahí va a tener Un poquito el procedimiento Un tanto largo ¿Ya? Vamos a tratar de resolver a mano Si no le pone una calculadora De resolver sistemas De 3 por 3 O que resuelva sistemas de ecuaciones De no lineales Y ya le sale la solución Por ejemplo Lo típico que se hace Es despejar los multiplicadores Por ejemplo Aquí hay lambda Aquí hay lambda Y luego igual a las ecuaciones Si yo despejo de aquí ¿Ya? Aquí me va a quedar Que lambda es igual A por ejemplo A menos 10x Más 10y ¿Ya? ¿Está claro? Más o menos hasta ahí Luego Si yo despejo lambda Desde acá Yo voy a despejar lambda En la otra ¿Sí? Me va a quedar 10x menos 14y 10x menos ¿De esto de acá? ¿De la primera función? No De acá ya Lo de acá Lo de acá Lo de acá ¿Ya? Lo de acá aparece De esto de aquí ¿Ya? Aquí despejé la ecuación Vamos a ponerles números ¿Ya? Esto se va a llamar La ecuación 1 ¿Ya? Ok Necesito otro marcador La ecuación 1 Esta es la ecuación 1 ¿Ya? Esta es la ecuación 2 Y esta es la ecuación 3 ¿Ya? Si despejo lambda en la 1 Me queda esto de aquí ¿Está claro? Si despejo lambda en la 2 ¿Ya? Sería esto de acá Nota que despejo lambda Le pongo para acá Y me queda simplemente Aquí no es nada Le pongo Quedaría 10x menos 14y 10x menos 14y ¿Está claro? Solo despejado lambda ¿Ya? Obviamente luego ¿Qué hago? Igualo estas dos Trabajo estas dos A través de Igualación Entonces igualando Lo que me va a quedar Es lo siguiente Me queda Por ejemplo Vamos a esta primera 10x menos 14y Es igual a Menos 10x Más 10y ¿Ya? Tratando de despejar O de resolver Voy a pasar esto para acá Me va a quedar 20x Es igual Esto paso para allá Me queda 24 24y ¿Ya? Si quiero puedo despejar Alguna de esas de ahí Por ejemplo Puedo despejar x Va a ser a 24 sobre 20y Lo cual simplificando Saco la ¿Qué puedo sacar ahí? La cuarta Saco la cuarta Me queda 6 Y acá me queda 5 ¿Ya? Entonces lo que Logro determinar Es que x Es igual a ¿Cuánto? A 6 quintos de y ¿Está claro hasta ahí? Simplemente ecuaciones Y eso puedo Llevarlo a qué ecuación A la ecuación 3 A la ecuación de acá ¿Ya? Donde tengo x más y menos 13 Es igual a 0 Entonces reemplazando ¿Qué me queda con esto? Me queda que x Es igual a 6 quintos de y 6 quintos de y Más y Este menos 13 Puedo pasar al otro lado Y este es igual a A 13 ¿Está claro hasta ahí? Entonces acá Si yo resuelvo Se hace nada más 11 quintos de y Es igual a A 13 Si despejo y Y es igual A 5 por 3 ¿Qué es? 13 por 5 Se hace 65 Sobre 11 ¿Ya? ¿Está claro hasta ahí El valor de y? Teniendo el valor de y Ya puedo encontrar El valor de x Ya puedo regresar Hacia acá Y decir que x Es igual A 6 quintos Que multiplica El valor de y A 65 onceavos ¿Ya? Nada más sistemas de ecuaciones Esto no deberían tener Muchos problemas Simplificando eso de y Me queda acá La quinta 1 La quinta 13 13 por 6 Se hace 75 78 Si no me equivoco ¿Ya? Si puedes Naranme comprobar ¿Ya? A ver mi cálculo Sale 78 onceavos Sí, 78 onceavos ¿Ya? Listo Entonces vea que yo encuentro Punto Un punto Hablemos de un punto P Cualquiera ¿Ya? Que tiene coordenadas En x 78 onceavos ¿Ya? Y en y Tiene 65 onceavos ¿Ya? ¿Está claro hasta ahí? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Vamos a hacer un repaso Ligero de lo que Habíamos hecho Y para que Leslie más o menos Esté en un momento Lo que estamos diciendo ¿Sí? Tenemos que maximizar Esta función Sujeto a esta restricción Pero esta restricción Es una desigualdad Entonces tenemos que Aplicar Cantoker Cantoker se plantea Igual que Lagrange Entonces planteamos Este Lagrangeano La función Menos Lambda G de x O g de xy Cuando quiero maximizar La desigualdad Tiene que estar Menor o igual a c Cuando quiero minimizar La desigualdad Debe estar Mayor o igual a cero Eso estaba en una hojita Que les había enviado Una vez que tengo Planteado ya Correctamente La restricción De acuerdo a si quiero Maximizar o minimizar Lo que tengo es que Allá las derivadas parciales De Lagrangeano Respecto a x A y y a lambda Que lo pone así un libro Pero la final es la restricción Igualada a cero Noten que es esto de aquí Igualado a cero Entonces la derivada Respecto a x Es derivar esto de aquí Con respecto a x Que nos salió Lo de acá Lo de aquí Y luego derivo Menos lambda Y la derivada de aquí Respecto a x Como es solamente x La derivada es 1 De la misma situación Se deriva Lagrangeano respecto a y Y el lagrangeano Respecto a lambda Significa derivar este lambda Que nos dejaba aquí Un signo negativo Ya Menos Derivo lambda La derivada es 1 Y nos queda Directamente toda la función Porque está multiplicando Toda la función Y la función no depende de lambda Y luego hacíamos Todo esto igualar a cero Entonces como todo esto Igualábamos a cero Veíamos que ese signo No tiene importancia Porque le paso acá Y se elimina Entonces esto es Estrictamente la misma restricción Igualada a cero ¿Ya? Luego tratamos de resolver Un sistema de ecuaciones De tres ecuaciones Con tres incógnitas ¿Cuáles son las incógnitas? X, Y y lambda En este caso es bastante sencillo Y por eso lo planteé Porque son ecuaciones lineales Note que ninguna tiene potencia X cuadrado Entonces lo que hacemos Generalmente en la práctica Ya es primerito Despejar lambda Lambda y me deja funciones Con X y Y Igualo lambda Esto es mi lambda No es mi X Igualo lambda Y enseguida obtengo Por ejemplo una relación X es igual a seis quintos de Y Reemplazo esto En la otra ecuación Que tengo aquí Reemplazo y enseguida Puedo encontrar Y He encontrado Y Regreso a encontrar X Y entonces yo ya tengo Un punto de coordenadas X, Y Que sería setenta y ocho Onciavos Sesenta y cinco onciavos ¿Ya? Pero además de esto ¿Qué me interesa? Yo no puedo saber Si ese es un máximo O un mínimo Entonces ¿Qué tengo que determinar? ¿Qué decía la teoría? ¿Qué es lo que debo encontrar Y ver si es mayor o igual a cero O menor Bueno mayor a cero O menor a cero ¿Qué tenía que encontrar? ¿Se acuerdan? Lo que tengo que encontrar es Lambda ¿Está claro? ¿Sí? Entonces En este caso En este caso me importa Lambda En Lagrange No me importa Lambda Excepto en algunas Ya digo Aplicaciones de economía Que Lambda Representa El cambio de la rentabilidad Respecto a las unidades ¿Ya? Esto ya van a ver Entonces En cuanto a Lambda Obviamente busco La expresión más sencilla Digamos que esta Bueno esta parece más sencilla Está multiplicado por 10 Entonces me va a quedar Menos 10 Que multiplica a X X vale 78 onceavos ¿Ya? Más 10 Que multiplica Sí A Y Que es 65 onceavos ¿Ya? Por favor alguien Debe poner una calculadora Si no yo pongo yo mismo Ya 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 Y déjame comprobando Alguien ¿Sí? Para Para sacar Los dos Las respuestas ¿Sale Menos 130 Onceavos? Ya Déjame ver Menos 130 Sobre 11 Perfecto ¿Ya? Ah Menos 130 Sobre 130 Onceavos Está claro Dudas Preguntas Hasta ahí ¿O sea Siempre se le hace Esto El de De encontrar El alma El alma O sea A Cualquiera De las De las Obviamente A esta de aquí O a esta de acá Porque lambda Es el mismo Para ambos Obviamente El mismo lambda De aquí Es el mismo Lambda de acá Si cualquiera Simplemente busco La más falsa ¿Está claro? Ya Tiene que salirte El mismo resultado No hay lío Eso es teoría De sistemas de ecuaciones ¿Ya? Ahora ¿Qué pasó con lambda? ¿Qué valor tiene? Positivo o negativo Negativo Ya Entonces vemos que lambda Es menor que Menor que cero Entonces La teoría me decía Si lambda es menor que cero ¿Tengo la solución óptima? ¿Sí o no? No No tengo la solución óptima Entonces Cuando lambda es menor que cero Pongámosle acá para que se vea Cuando lambda es menor que cero Como es el caso de aquí ¿Ya? Entonces Me obligaba a que lambda Le haga cero Si yo hago que lambda Perfecto Si hago que lambda valga cero Entonces estoy buscando otro óptimo Acustado Ya vamos a ver que significa Hacer lambda cero ¿Ya? Luego vemos la teoría de eso Entonces ¿Qué implica hacer lambda cero? Note que si hago lambda cero Lo que me va a quedar aquí Es un sistema de ecuaciones Que me quedaría ya solo lo siguiente Me quedaría 10x A ver 10y Menos 10x Es igual a A cero ¿Está claro más o menos? ¿Ya? Ajá Acá me quedaría 10x Menos 14y Es igual A cero ¿Ya? Ahora Si lambda es cero ¿Qué pasará con esta restricción? ¿Desaparecerá? ¿O tendría que esto Igualarle a cero también? Ya Entonces ahí viene el pero ¿Ya? Ahí viene el pero Entonces ¿Qué sucede? Aquí viene la teoría Que habíamos hablado de la grancha La grancha decía Que esto tiene que hacerse cero ¿Se acuerdan? Decía que esto Tiene que hacerse cero ¿Sí? Entonces note que hace un momento Yo estaba aquí Este es el El g de xy Este es el g de xy ¿Ya? ¿Qué le estaba haciendo Al g de xy aquí? Igualando a A cero Entonces hace un momento Yo estaba trabajando Con esta parte Haciéndole ¿Qué? Haciéndole cero ¿Está claro hasta ahí? ¿Ya? Pero ahora Ya no estoy trabajando Con esto haciéndole cero ¿Ya? Lo que ahora estoy haciendo cero ¿Es a quién? Es a Es a lambda Lambda estoy provocando Que se haga cero Entonces la restricción Ahora no es obligatoria Que sea cero Entonces Aparece aquí Ya la restricción Pero con su condición Es decir Lo que teníamos X más y Ya voy a pasarle al otro lado Menor igual A trece ¿Se entiende más o menos? Sí ¿Ya? Entonces ahora ¿Qué tengo que hacer? Resolver el sistema Y comprobar si las respuestas Cumplen con el sistema ¿Está claro más o menos? Entonces resuelvo este sistema Porque esto ya son solamente Dos ecuaciones Esto de aquí ya no tengo que resolver Porque esta es una condición En cambio ¿Se entiende? Entonces resolviendo esto de acá Es parecido Bueno no es parecido A lo que teníamos allá Haciendo por sumas y restas Note que yo tengo así Menos 10X Menos 10X Más 10Y Es igual a cero Tengo acá abajo Creo que les va a quedar cero Igual a cero Tengo 10X Menos 14Y ¿Queda cero? Sí Queda cero Sí Queda cero Ya 10X Menos 14Y Esto es igual a cero ¿Ya? Todo esto se va Esto me queda Menos 4Y Igual a cero Lo que definitivamente Me queda que Y Es igual a cero ¿Se entiende más o menos? ¿Ya? Hallando que Y Es igual a cero Ya puedo encontrar también el X Puedo despejar De alguna de estas ecuaciones Por ejemplo De esta de acá Si hago 10X Menos 14 por cero Esto es igual a cero Lo que me queda es que 10X Es igual a cero O simplemente X Es igual a cero ¿Se aclaró más o menos? ¿Ya? Pues vean que el otro punto ¿Ya? Ha sido ¿Cuánto? Cero coma Cero coma cero ¿Se entiende? Dudas Preguntas hasta ahí ¿Ya? Entonces ahora ¿Cuál sería el máximo? ¿El de acá arriba O el de abajo? El de abajo El de abajo Está claro Porque el de arriba No es concluyente Cuando es negativo Es decir Si esto es negativo Obligatoriamente El máximo Tiene que estar provocando Lambda cero ¿Sí? Este es un máximo Ajustado por obligación Hablemos así Entonces este sería El punto que maximiza ¿Está claro? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Sobre el máximo No es el de arriba ¿En qué sentido No he entendido? Elito Elito ¿Cómo es el de acá? Ya ¿Cuál es la situación? Es que por ejemplo Note que este lambda Es negativo ¿Está claro? Ya El lambda que encontramos Es negativo Eso provoca Que al ser lambda negativo Este valor de aquí No se logre optimizar ¿Por qué? Porque esto se optimizaba Siempre cuando yo igualaba a cero Y si lambda se hace negativo Note que aquí va a tener un menos Menos por menos Se hace más Entonces me cambia la historia Del lagrangiano ¿Se entiende? El lagrangiano tiene que ser Menos ese valor de allá Entonces Al no poder este de aquí Ya vamos a ver que este No es el máximo Ya vamos a ver por qué Al no poder O la teoría Al decirme que cuando lambda Es menor que cero La mejor respuesta No es la óptima Sino la mejor respuesta posible Se va a dar cuando lambda Es igual a cero Entonces ¿Qué implica? Que hacemos lambda cero Nos queda este sistema Y llegamos a este punto de acá Entonces este punto Obligatoriamente Tiene que ser el máximo No digamos que el máximo Así en la punta Sino que Ajustado obligatoriamente Esas restricciones Eso es lo que mejor puedo tener ¿Se entiende? Básicamente la conclusión Es por esta de aquí Porque lambda Era menor que Menor que cero Era porque lambda Era negativo Es negativo Exacto Sigue siendo Ya vamos a ver Exacto No se podía optimizar O no optimizaba Lo que estamos buscando Nosotros estamos buscando Un máximo Este lambda De hecho nos está dando Un mínimo Ya vamos a ver por qué ¿Sí? Ah ya 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 Entonces cuando lambda No es obligatorio Para máximo Ya vamos a ver Cómo funciona La teoría de esto ¿Sí? Entonces dado que lambda No cumple Nosotros nos propusimos Inicialmente que Maximizar Para maximizar El lambda Tiene que salirme Positivo Lambda me salió negativo Entonces obligo Que lambda sea cero Con lambda cero Me sale ese punto Entonces ese punto Es el máximo ¿Se aclaró? Ya Entonces ahora ¿Puedo decir que este de aquí Es el mínimo? Esa es la pregunta ¿Ya? Hay veces que Le van a decir Esto de acá No le van a decir Maximice Le van a decir Optimice ¿Ya? Optimice ¿Y qué significa optimizar? ¿O qué se entiende Por optimizar? ¿Allar el máximo O hallar el mínimo? ¿O hallar ambos? Máximo No Ya Si fuese una función De utilidad Si me dijeran utilidad ¿Qué quiero hacer Con las utilidades? ¿Maximizar o minimizar? ¿Maximizar? Maximizar ¿Ya? Entonces si fuera Una función de utilidad Optimizar Significa hallar el máximo Si fuera una función De costos ¿Qué quiero hacer Con los costos de producción? ¿Maximizar o minimizar? Minimizar Entonces estaría buscando El mínimo Pero digamos que me da Así a secas Optimice tal función O halle máximos Y mínimos de tal función Cuando me dice Optimización a secas Me pide hallar Máximo y mínimo ¿Se aclaró más o menos? Entonces ¿Qué va a pasar Con esto de aquí? ¿Ya? Voy a borrar ciertas partes De ahí ¿Ya? Voy a borrar Todo esto de aquí Todo el procedimiento Intermedio de aquí Ya Ok Esto voy a dejar Dejemos esto aquí Esto de acá Es x dejemos ahí Es lambda Dejemos ahí ¿Ya? Entonces Cuando ustedes quieran Minimizar Yo les había dicho La condición En cambio Para minimizar Esta condición ¿Fue para qué? Para maximizar ¿Está claro? Pues nosotros empezamos Asumiendo Tratando de maximizar Si yo quisiera Minimizar ¿Debería hacer El mismo procedimiento De nuevo? Sí ¿No? ¿Por qué? Yo creo que No sería Serio De hecho Si es que No supiéramos Una teoría O no supiéramos Digamos Al nivel Que queremos Que ustedes Dominen esto Ustedes tendrían Que volver a hacer De nuevo Desde cero Porque la teoría Que les dice Cuando usted Quiere hallar Un mínimo Entonces La restricción De g de x Como y Tiene que ser Mayor o igual A cero Entonces note Que cambia la restricción Usted tendría que hacer Todo el procedimiento De nuevo ¿Se entiende Más o menos? ¿Ya? Entonces ¿Cuál es la lógica Que cuando yo utilizo? Es que por ejemplo Vamos a ver Si yo hago Esta desigualdad Mayor o igual a cero Significa multiplicarle Por menos uno A esta declaración Si yo le multiplico Por menos uno Lo que va a quedar Es menos X más y Menos trece ¿Ya? Al multiplicar Por menos uno Recuerde Las desigualdades Cambian Se hace menor que Se hace mayor que Y cero por menos uno Sigue siendo cero Entonces vea Que la restricción Que hizo Cambió de Cambió de signo ¿Se entiende hasta ahí? Al cambiar De signo Note que aquí Voy a borrar obligatoriamente Esta parte de acá ¿Ya? Note que aquí ¿Ya? Lo que va a pasar Ok, borramos de nuevo ¿Ya? Lo que va a pasar Es lo siguiente Usted tenía Lambda G de X Coma Y ¿Ya? Con lo que usted Maximizó Tenía lo siguiente Voy a ponerle Los laranjean De X De X Coma Y Es igual a F De X Coma Y Menos Lambda Y tenía aquí usted X Más Y Menos 13 ¿Ya? Está claro Más o menos Hasta ahí ¿Ya? Cuando usted iba A maximizar Ahora cuando usted Va a minimizar ¿Ya? Cuando usted va a minimizar Va a pasar esto de aquí Lagrangiano De X Coma Y Es igual a la función De X Coma Y Menos ¿Ya? Y aquí obviamente Voy a tener Un Lambda ¿Ya? Pero este Lambda Ahora va a estar Multiplicado Por una función Negativa ¿Se entiende más o menos? Menos X Más Y Menos 13 ¿Ya? Esto de aquí Es un poco Explicación No es netamente Ejercicio ¿Si? Si quisieran O les pidieran Demostrar Que no necesitan Hacer procedimiento De nuevo Sería esto de aquí Pero si no Es netamente Explicación ¿Ya? Entonces ahora Nosotros esto de aquí Le podemos escribir De la siguiente forma F de X Coma Y Menos Y aquí por ejemplo Lo podemos dejar así Menos Lambda Que multiplica A X Más Y Menos 13 ¿Ya? ¿Se entiende más o menos Hasta ahí? Y esto ahora Le vamos a cambiar De nombre Le vamos a llamar Mu ¿Ya? Entonces note que aquí Te volvemos esto también Que ya no nos interesa ¿Ya? Esto es Mu ¿Es como eso Que se llama Esta parte Esta de aquí Mu Una Se llama Mu O Mu Así Mu ¿Ya? O en inglés Es Mu ¿Ya? Mu Ya A ver Nombre es este de aquí Es Mu Ya Está claro En español Pero en inglés La U ¿Cómo se dice en inglés? ¿Se acuerdan? Ustedes que toman administración Y U Entonces Mu ¿Se acuerdan? En inglés básico Ok, listo Entonces Note que reescribiendo esto de aquí Verá que ya estoy minimizando Reescribiendo esto de aquí Le va a quedar F de X, Y Es igual Perdón Menos Este menos de aquí Y esto se convirtió en Mu ¿Ya? Mu de X más Y Menos 13 ¿Ya? Esto de aquí ¿Es igual a esto de acá? ¿Sí o no? ¿Me refiere este El signo Lambda? No Note que aquí se llamaba Lambda Ahora acá se llama Mu Y esto sigue siendo lo mismo Es absolutamente lo mismo Pero ahora como multiplicador Mu ¿Ya? Pero ya estoy minimizando Y ahora Mu ¿Qué debería cumplir? Mu debe seguir siendo Mayor que cero ¿Se acuerdan? ¿Ya? Pero Mu ¿Cuál era? Mu era menos Lambda Entonces tengo que asegurar Que menos Lambda Sea mayor que cero Para minimizar Entonces cuando cambio de signo Cuando lo multiplico por menos uno Veo que Lambda Tiene que ser menor que cero Y encontré o no encontré Un Lambda negativo En ese ejercicio ¿Ya? Yo me encontré Un Lambda negativo ¿Ya? Y ese Lambda negativo ¿A qué punto estaba asociado? Recuerde que con este punto Yo encontré este Lambda ¿Sí? No se confundirá eso Con cada punto Usted encuentra un Lambda Entonces con este punto Yo reemplacé la ecuación Y encontré ¿Qué? Encontré un Lambda ¿Sí? Entonces con este punto Encontré este Lambda Y me dice que si entonces En el mismo ejercicio Que yo estaba maximizando El Lambda es negativo Entonces eso no me estaba dando Un máximo ¿Qué me estaba dando? Me estaba dando El Min ¿Se entiende más o menos? Esto ya les digo Es solamente para que entiendan O puedan explicar A ustedes ¿Ya? Pero a la final Ya en el ejercicio Usted dice Ah encontré Este negativo ¿Ya? Veo que pasa con los otros Digo No, este es un máximo Entonces obligatoriamente Este tiene que ser El Min O sea claro Porque el Lambda es negativo ¿Se entiende? No, no tanto No es complicado Es la parte del dominio De la teoría Nada más de esto de aquí ¿Sí? Sí Ya ¿Quieren revisar otro ejercicio? ¿Tienen tiempo? ¿O está yendo más Demasiado por hoy? Sí, sí señor Voy a ver otro ejemplo Ya, vamos viendo Uno con dos restricciones ¿Ya? Bueno Al final de esto Les explico algo Que hacen los libros Pero que Bueno Que les expliquen Otros libros Pero he visto Que en la universidad No lo explican De esa manera O no lo utilizan Más claro Ya vamos a ver Otro con el tema Vamos haciendo Este otro ejercicio ¿Sí? Este tiene dos restricciones Para ver cómo funciona Con dos restricciones ¿Sí? Puedo borrar esto de aquí Tenemos el siguiente ejercicio Me dice Optimice la siguiente La siguiente función Este ejercicio De hecho Está en un enunciado Respecto a utilidad Me decía Maximice Teniendo estas funciones De utilidad Sí Funciones de utilidad ¿Ya? En donde decía Maximice F de X Coma Y Es igual A Al logaritmo natural de X Más logaritmo natural de Y ¿Ya? Esta es una función Que van a ver En la administración Y en especial En teoría económica Van a ver típicamente Esta función ¿Ya? Sujeto a las siguientes restricciones Sujeto a Las siguientes restricciones Dice Dice 10X Más 5Y Menor o igual A 350 ¿Ya? Y 0,1X Más 0.2Y ¿Ya? Es menor o igual A 8 ¿Ya? Listo Entonces ¿Qué cambia con el ejercicio anterior En esto de aquí? Es que ahora yo tengo Ya dos restricciones ¿Ya? Entonces obviamente Yo voy a estar trabajando Con los multiplicadores En esto cuando ustedes Tengan restricciones Tengan cuidado de De trabajar con lo más simple posible Si ustedes notan Esta restricción de aquí Puede dividirse todo para 5 Es decir Yo puedo Dividir todo para 5 Sacarle la 5 Como quieran entender Yo le podría escribir como 2X Más 10 Menor o igual A 350 ¿Ya? Esta de aquí en cambio Yo podría multiplicarle todo Por 10 en cambio ¿Ya? Para generar números enteros Y esto me daría por ejemplo X Más 2Y Menor o igual A 80 ¿Ya? Está claro Más o menos Está bien Entonces si yo escribo Como Dígame Ok Perdón Lo siento ¿Cuánto me quedaría? Ya Ahí sí Gracias ¿Ya? Así Debo dividir a un lado Y dividir al otro lado 35 para 5 Si hacia 7 Agrego el 0 70 ¿Sí? Estamos entendidos Está claro hasta ahí ¿Sí? Tengo las restricciones Pero necesito que Necesitaba las restricciones El G1 Vamos a llamarle así G1 Ya De X De X como Y Necesito Necesito Si estoy maximizando Necesito que sea Menor o igual A 0 ¿Sí? Esto es nada más Por teoría Luego da lo mismo Bueno Obligatoriamente que sea Menor o igual Por eso les obligan Digamos Entonces ya que aquí quedaría Quedaría 2X Más 10 Menos 70 Menor o igual A 0 Y el G2 De X La otra restricción Va a quedarles X Más 2Y Menos 80 Menor o igual A 0 ¿Ya? Entonces ahora sí Ya tengo las restricciones G de X G1 Y G2 Menores o igual A 0 Que eran las condiciones Para maximizar ¿Ya? ¿Está claro hasta ahí? Tengo una pregunta Diga ¿Por qué Por qué Le dividí G3 Para 5 Y Multiplicarle por 10 Para no manejar Esas ecuaciones Nota que aquí yo le puedo Sacar factor común 5 a todo ¿Sí? Y no cambia nada Si le divido a 5 Para un lado Y 5 al otro lado Este de aquí Nota que va a ser pedioso Estar manejando Esos decimales 0.1 0.2 Cuando yo puedo Multiplicarle por 10 Y enseguida Se convierte esto en X Este se convierte Bueno Un X Se convierte en 2Y Y esto se convierte en 80 O sea claro Es para manejar Ecuaciones con números enteros O lo más simplificadas posibles ¿Eso claro? ¿Edith? Sí Sí Gracias Lo que me queda acá Es plantear entonces El lagrangiano De X,Y Que va a ser obviamente La función de X,Y Menos Bueno Usemos lambda 1 Y lambda 2 ¿Ya? Lambda 1 De G de E G de 1 De X como Y Menos lambda 2 De G De X como Y ¿Ya? ¿Está claro cómo quedaría el lagrangiano? Por esta Digamos por la metodología que yo les doy Les estoy enseñando con negativos ¿Está claro? Hay otros libros que le van a explicar eso con positivos ¿Ya? Pero ahí se da vuelta la historia ¿En qué sentido se da vuelta la historia? En que lambda ya no tiene que ser positivo Ahora lambda ¿Qué tiene que ser? Tiene que ser obligatoriamente negativo ¿Se entiende? Entonces esto difiere mucho entre libros y autores ¿Ya? Como yo aprendí Como yo lo entendí Lambda le damos negativos Porque se asocia con Lagrange Lagrange te enseña así Y luego encontramos lambda 1 y lambda 2 positivos Otros libros dicen Aquí ponga positivo positivo Pero estos en cambio Se hacen negativos Tengo que asegurar que sean negativos Cuando son negativos Tengo la respuesta ok Pero en este caso Vamos a manejar con negativos ¿Ya? Entonces Lo que tengo que hallar Es la derivada de Lagrange Respecto a X Entonces ¿Qué hago? Derivo respecto a X aquí Menos lambda 1 Derivo respecto a X a esta de acá Menos lambda 2 Derivo respecto a X a esta de acá Entonces la derivada respecto a X de lo de aquí Simplemente me quedaría 1 sobre X ¿Ya? Menos un lambda 1 ¿Ya? La derivada acá con respecto a X ¿No te da que con respecto a X Simplemente quedaría el 2 Entonces me queda así Menos 2 lambda 1 ¿Ya? Menos el lambda 2 Por la derivada de G de 2 O sea que acá La derivada con respecto a X queda 1 Entonces quedaría simplemente Lambda lambda 2 ¿Ya? Está claro más o menos las derivadas Espero que no haya lío en eso ¿Ya? Derivo lagrangeado respecto a Y Que sería la derivada parcial acá 1 sobre Y Derivo aquí respecto a Y Me queda un 1 Me quedaría simplemente menos Menos lambda 1 ¿Ya? Menos lambda 2 Multiplicado derivada parcial acá Es un 2 Entonces me queda 2 Lambda 2 ¿Ya? 2 lambda 2 ¿Está claro hasta ahí? Luego En lo que me decía el libro Es hallar la derivada de lambda Lambda 1 Y hallar la derivada respecto a Lambda 2 ¿Ya? Hallando derivada de lambda 1 Lambda 2 Significa derivar Lambda La derivada de lambda 1 Es 1 Queda simplemente la función Es decir Queda esto de acá Queda 2X Más Y Bueno aquí queda un negativo Debido a esto de aquí ¿Sí? 2X Más Y Menos 70 Y acá la derivada respecto a lambda 2 Aquí se hace 0 Derivo lambda 2 y se hace 1 Me queda solo la función ¿Sí? Siempre va a pasar esto de que queda solo la función Menos 80 ¿Ya? Está claro hasta ahí Luego ¿Qué es lo que hacía todo este sistema de ecuaciones? Todo esto Les igualo a 0 A 0 A 0 A 0 Y a 0 ¿Sí? Todas están igualas a 0 Entonces ¿Qué es lo que pasaba? Que este negativo Pasaba acá Y lo que me quedaba es simplemente esto Igualado a 0 Y esto de aquí también igualado a 0 Que es absolutamente las mismas restricciones Igualadas a 0 ¿Está claro más o menos? Ya Entonces Luego de eso ¿Qué tenía que tratar de resolver? ¿Cómo trato de resolver? Tratando de eliminar este lambda 1 y lambda 2 Y entonces ¿De qué viene el lío? Porque ahora tengo un sistema de 4 ecuaciones Con 4 incógnitas Y vamos tratando de despejar ¿Ya? Ok Bueno Aquí hay dos situaciones La una es ponernos a resolver a mano Que nos va a tomar un cuarto de hora O poner en la calculadora ¿Qué quieren hacer? ¿Resolvemos a mano? Para aprender Para aprender Dice Oíle Oíle Como ellas no van a resolver Entonces ya Listo Vamos tratando de hacer ¿Ya? Despejando de esto de aquí Vamos a tratar de despejar Lambda 1 Y reemplazar en la otra ¿Está claro? Para deshacernos de lambda Vamos a despejar de aquí De la ecuación Tenemos la 1 Tenemos la 2 Tenemos la 3 Y tenemos la 4 ¿Ya? En la ecuación 1 Vamos a despejar Lambda Lambda 2 Despejemos de ella Despejemos lambda 2 ¿Ya? Despejando lambda 2 ¿Ya? Es igual a Esto pasa por acá Y quedaría lo mismo 1 sobre x Menos 2 Lambda 1 ¿Ya? ¿Está claro? Más o menos de 6 ¿Sí? Luego Podemos reemplazarle Entonces reemplazando la 2 Lo que me va a quedar Es simplemente 1 sobre y ¿Ya? Menos Lambda 1 ¿Ya? Menos 2 2 que multiplica A lambda 2 Y lambda 2 Es estrella 1 sobre x Menos 2 Lambda 1 ¿Sí? Todo esto Igualado a 0 Entonces aquí Medio que desarrollando Me quedaría 1 sobre y Menos lambda 1 Menos Acá me quedaría 2 sobre x Más 2 por 2 Y hace 4 Lambda Lambda 1 Esto es igual A 0 ¿Ya? Sumando esto de aquí Me queda 1 sobre y Menos 2 sobre x Más 3 lambda 1 ¿Ya? Y esto es igual a 0 ¿Ya? Entonces ahora se nota Tenemos Hemos usado esta Hemos usado la de acá Y nos queda entonces Esta ecuación Nos queda una ecuación a Voy a ponerla así Nos queda una ecuación A ver Nos queda a Ponemos un puntito Nos queda a La 3 Y la 4 Entonces tenemos ahora Un sistema ya no de 4 por 4 Sino un sistema de 3 por 3 Vamos a trabajar nuestra 3 con la 4 Para ver que Que se reduce ahí 3 con la 4 ¿Sí? 3 con la 4 3 con la 4 Si despejo de aquí De la 3 Puedo despejar por ejemplo Y ¿Ya? Despejando Y Me queda 70 menos 2X Esto reemplazando en la 4 Me queda X Más 2 En vez de Y Me queda esto de aquí 70 menos 2X 70 menos 2X Menos de 80 Esto es igual a 0 Resolviendo esto de aquí Entonces esto me queda X Eh... Si me queda esto de allá X se va Me queda 2 por 70 Si hace 140 Menos 4X 2 por 2 Si hace 4X Menos 80 Esto es igual a 0 ¿Sí? Ya, listo Entonces esto me va a quedar En este lado Si hace 140 Menos 80 Me queda 60 Y esto es igual a 3X De modo que X Me queda igual a Y eso me queda 20 ¿Ya? X me queda 20 Regreso para acá Me queda que Y Es igual a 70 Menos 2 por 20 Si hace 40 Y me queda 30 Entonces esto para qué me va a servir ¿Ya? Me va a servir para encontrar Lambda 1 y Lambda 2 ¿Ya? Y encontré un punto Note que este punto Es cuánto Este punto es 20,30 ¿Sí? Se clara hasta ahí Si yo reemplazo para encontrar Lambda 1 Lambda 1 O bueno Me serviría para encontrar Sí, acá Lambda 1 Porque Lambda 1 Depende de X y de Y Si despejo esto de aquí Me queda Que 3 Lambda 1 Es igual a 2 sobre X ¿Ya? 2 sobre X Menos 1 sobre Y Reemplazando 3 Lambda 1 Es igual A 2 sobre X Este 2 sobre el X Que es 20 ¿Ya? Menos 1 sobre Y Y el Y que es 30 ¿Ya? Estoy poniendo en una calco Esto de aquí Ahora A ver cuánto es eso Un décimo menos un treintavo 1 sobre 15 ¿Ya? Entonces me queda 1 sobre Sobre 15 Lo que es Lambda 1 Me va a quedar 1 sobre 45 ¿Sí? ¿Ya? Está claro más o menos Entonces ya tengo Lambda 1 Y veo que ya cumple Lo que estaba yo Queriendo que Si maximizo El Lambda 1 Sea positivo Ahora voy con Lambda 2 Que depende de X Y de Lambda 2 Entonces digo Perdón De Lambda 1 Sería 1 sobre el X El X es 20 ¿Ya? Menos 2 Que multiplica Lambda 1 Y Lambda 1 Es 1 sobre 45 ¿Ya? Resolviendo esto de aquí Debe haciendo Eso de Me queda 1 sobre 20 Menos 2 Sobre 45 Ya perfecto 1 sobre 180 ¿Ya? Entonces ¿Qué está pasando En este caso? Note que ya tengo Lambda 1 ¿Ya? Que es mayor que 0 Y Lambda 2 Que también es Mayor que 0 ¿Sí? ¿Qué se cumplió Entonces ahí? ¿Se está cumpliendo La teoría De las condiciones De Cantac? Dice que los Multiplicadores En este caso Tienen que ser Mayores Entonces Yo ya tengo El óptimo ¿Sí? Óptimo En el peor De los casos Óptimo En el peor De los casos ¿Sí? Entonces ya tengo El óptimo En el peor De los casos Que es este punto 20,30 ¿Qué es lo que Estamos proponiendo Que en este caso Sea un máximo? ¿Sí? Dudas Preguntas Ahora pregunto yo ¿Cómo encuentro El mínimo de eso? ¿Quedó un Lambda negativo Que me dé la idea De que hay un mínimo? Ya perfecto Tengo un Lambda negativo Entonces Significa que no hay mínimo Ya perfecto Cambiaría G de X ¿No es cierto? Ya Entonces cuando cambiamos G de X ¿Se acuerda que habíamos Visto que aparece Una teoría que dice O que veíamos Que entonces Lambda tenía que ser Menor que cero Y obviamente El otro dos También sería Menor que Menor que cero ¿Se cumple esto de aquí En este ejercicio? No Ya no aparece ¿No es cierto? Es decir Si se acuerda Que cambiábamos Y vimos que únicamente Cambiaba el signo De Lambda Entonces No podría encontrar Esto de aquí ¿Significa que no hay mínimo O cómo hay el mínimo? ¿Puede una función No tener mínimo? Sí ¿Qué puede ser mínimo? O sea Si debe tener mínimo O puede que no tenga mínimo Las funciones En dos dimensiones ¿Qué grafican? ¿O a qué se parece Cuando yo grafico Una función en dos dimensiones? Perdón En tres dimensiones ¿Es una curva O es una superficie? Una superficie Imagínese que usted Tiende la sábana ¿Ya? Tiende la sábana De toda su cama cuadrada ¿Ya? Imagínese así ¿Será que no encuentra Un mínimo usted En la sábana? Entonces ahora Imagínese que recorta Solo la mitad de la cama Que es su restricción ¿Ya? Entonces En donde usted recorta Es posible que usted Encuentre un mínimo ¿Ya? Entonces Al yo no tener Lambda negativo ¿Ya? ¿Qué significaba O qué pasaba Cuando yo no tenía Ese Lambda? ¿Qué hacía A las condiciones? ¿Se acuerda? Que es igual a cero Entonces aquí Yo voy a encontrar El mínimo Cuando Lambda uno Sea igual a cero Y Lambda dos Sea igual a cero ¿Está claro? ¿Se entiende Más o menos? ¿Ya? O voy a tratar De encontrar el mínimo Cuando suceda esto Cuando Lambda uno Sea mayor que cero Y Lambda dos Sea igual a cero ¿Sí? Si eso pasa Note que se va a eliminar Esto de aquí Esto de acá Esto de aquí Y esto de acá ¿Sí? Y me va a quedar Uno sobre x Es igual a cero Y note que eso No se va a cumplir No hay solución Para uno sobre x Igual a cero Entonces note que Estas condiciones Tampoco me sirven ¿Ya? Entonces si no me sirve Esta condición Porque acá también Note que si es cero cero Me queda uno sobre y Es igual a cero ¿Ya? ¿Qué debería hacer? Si no hay el mínimo Con esta condición ¿Con qué condición puedo hallar? Simplemente haciendo Que Lambda uno Sea igual a cero Y el Lambda dos Seguiría vivo En el sentido de que De que si hago Lambda uno Igual a cero Note que se elimina esto Se elimina esto Y me queda Esto de aquí con Lambda dos Y esto de aquí con Lambda dos Y desaparece la restricción De Lambda uno Es decir desaparece esta de aquí ¿Ya? Porque note que ya estamos haciendo Que esto valga cero Entonces g de uno coma y Ya no necesita ser cero Entonces esta ya no existe aquí Y me queda una, dos y tres ecuaciones ¿Se entiende? Y con eso ya podría hallar yo Un mínimo ¿Ya? Entonces podría hallar un mínimo Vemos que con esta Acá es inconsistente ¿Sí? Haciendo esto es inconsistente ¿Ya? Si hallo esto Puede que haya yo un mínimo No he probado Pero les queda de tarea a ustedes Hacer Lambda cero Y me quedarían solo tres ecuaciones O puedo hallar otro mínimo Y casi estoy seguro Que va a aparecer otro mínimo Dejando Lambda uno tal y como está Lambda uno con la condición Pero Lambda dos Le provoco y se haga Que se haga cero Es decir ahora que hago Que esta valga cero Y me va a quedar una ecuación Uno sobre X Menos dos Lambda uno Igual a cero Uno sobre Y Menos Lambda uno Igual a cero Esta se va a mantener Porque estoy haciendo Lambda dos igual a cero Entonces Lambda dos igual a cero Provoca que G de G de dos ya no existe Entonces G de dos Desaparece ¿Está claro? Y con esa podría hallar Otro mínimo ¿Ya? Ahora ¿Cuál compruebo? ¿Cuál es el verdadero mínimo? ¿Ya? Para comprobar Entonces reemplazo estos valores En la función Y veo el más pequeño El más negativo El más El menor en pocas palabras ¿Se entiende? Cuando yo aplico Lambda uno Igual a cero ¿Ya? ¿Me limita a Lambda dos? ¿La necesidad de Lambda dos? Vamos haciendo ¿Ya? No hay problema Vamos revisando eso ¿Ya? Voy a borrar todo esto de aquí Está claro Todo este planteamiento ¿Ya? Borremos esto de acá ¿Ya? Entonces En el mismo ejercicio Si yo quiero hallar El mínimo ¿Ya? No me van a servir Para nada Estas ecuaciones ¿Sí? Así que no No traten de reutilizar ¿Ya? Vimos que cuando Hacemos Lambda uno Igual a cero Y Lambda dos Igual a cero Es inconsistente Porque se elimina Lambda uno Lambda dos Y me queda uno Sobre x igual a cero No tiene solución Y uno sobre y igual a cero Tampoco tiene solución Entonces esto es inconsistente Si probamos que Lambda uno ¿Ya? Entonces ahí se van notando Los casos Entonces yo digo Por ejemplo Caso tanto Caso uno Caso dos El caso uno Ya fue cuando hallamos Del máximo Este pongamos el caso dos Es este de acá Inconsistente Este sería el caso tres ¿Ya? El caso tres Hago que Lambda uno Me genera otro sistema Eh, la Ok, Lambda dos Y Lambda uno Pues me va a quedar El sistema va a quedar Uno sobre x Menos Lambda dos Es igual a cero Uno sobre y Menos dos Lambda dos Es igual a cero ¿Ya? ¿Y qué pasa con la restricción De Lambda dos? Note que Lambda dos Ya se hizo cero Recuerde que estos Yo tengo que asegurarse Que sean cero Como este Lambda dos Ya se hizo cero G de x Ya no me importa Perdón El G de dos Ya no me importa Que sea de a cero Entonces G de dos ¿De dónde estás? Esto de aquí Ya no tiene que ser cero ¿Sí? Ok Otra vez Estamos trabajando con Lambda uno ¿Ya? Entonces vamos de acá Tengo que asegurar Que esto sea Sea cero ¿Ya? Entonces como Lambda uno Ya es cero Lo que estamos poniendo aquí G de uno Ya no debe Ya no debe cumplir cero Entonces G de uno ¿Ya? Que sería La restricción uno Sería dos de x Más y Menos setenta Solo ahora debe cumplir Que sea menor o igual a Menor o igual a cero Ya no se ajusta Lambda dos Lambda dos Lambda dos es igual a uno Sobre x Y de acá puedo despejar Lambda dos Me quedaría uno Sobre y Es igual Bueno uno Sobre dos y Es igual a Lambda dos ¿Ya? Yo estoy despejando Directamente Pero hoy ustedes Se habilitan Para despejar A mano ¿Si? Esto pasa para acá Este lo está multiplicando Pasa dividiendo Lo que me queda es Uno sobre x Es igual a Uno sobre dos y Pasando esto de aquí Para otro lado Me va a quedar que X es igual a Dos y No te quedes sencillo No hay mayor complejidad Pasando esto hacia acá Pasándole esto A esta ecuación Porque usamos estas dos Pasándole a la tercera Me va a quedar Dos y Más dos y Menos ochenta O es igual A ochenta Lo que me queda Cuatro y Es igual a ochenta Y es igual a A veinte Ya tengo veinte Regreso para acá Digo x es igual A dos por veinte Lo cual me va a dar Cuarenta Entonces yo tengo un punto Ok Voy a ponerlo así Como algo Tengo un punto Cuarenta Coma Coma veinte ¿Si? ¿Está claro? Entonces ese punto ¿Qué podría ser? Podría ser Un mínimo ¿Ya? ¿Cómo compruebo eso? Primero Y esto es algo Que nos olvidamos De la ejercicio anterior Por favor Darán me realizando Si es que sucede eso Este punto Note que está obligado Con lambda Uno igual a cero Este punto ahora Tiene que cumplir Esta restricción Porque si no cumple esto No me sirve de nada Porque igual me cambia de signo Entonces si yo reemplazo aquí Note que Dos por cuarenta Se hace cuánto Ok Dos por cuarenta Se hace ochenta Ochenta más Veinte se hace Sí Ochenta más veinte Se hace cien Cien menos setenta Es treinta Treinta es menor que cero No Entonces este de aquí No cumple ¿Si? ¿Está claro? ¿Se entendió por qué No cumple? Cuando yo voy abriendo Con las restricciones Por ejemplo Lambda uno ¿Ya? Empieza a trabajar En cambio G de uno ¿Si? G de uno ¿Qué decía? Esto menos que cero ¿Está claro? G de uno Desaparece como igualdad Y aparece como desigualdad Que tiene que comprobarse Como desigualdad ¿Ya? En cambio por ejemplo En el caso cuatro ¿Ya? Y puede que nos dé O como puede que no nos dé Un mínimo Deberíamos hacer que Lambda dos Se igual a A cero Si lambda dos Es igual a cero Desaparece la condición De lambda dos De igualada a cero Y aparece la condición Pero desigualada a cero Es decir X más Dos y Menos ochenta Menor o igual A cero Entonces el sistema Se reduciría Acá que yo tenga Uno sobre x Menos dos Lambda uno ¿Ya? Uno sobre y Menos Lambda uno ¿Ya? Y como lambda dos Hizo cero Cero Se fue esta restricción Y solo me queda Esta de igualdad Dos x Más y Menos setenta Igual a cero ¿Está claro más o menos? Resuelvo nuevamente El sistema Recuerde que esto es Igualado a cero Igualado a cero ¿Ya? Entonces aquí despejando Les va a quedar Que lambda uno ¿Ya? Esto yo le hago Directamente ustedes luego Le están ahí un poco Viendo como hacer Esto le pasa por allá El 2 está multiplicando Pasa dividiendo Le queda uno sobre dos x Aquí despejan lambda Y les queda Uno sobre Sobre y Igualan esto de aquí Uno sobre dos x Es igual a uno sobre y Lo que les queda Que y Es igual a Dos x ¿Sí? Entonces Acá Reemplaza Les queda dos x Más dos x Es igual a setenta Lo que les queda Es cuatro x Es igual a setenta O lo que es simplemente x es igual a setenta Sobre cuatro Déjame ver Tiendo cuánto es setenta Sobre cuatro Simplificando la mitad Se hace treinta y cinco medios En todo caso ¿Ya? X es igual a Treinta y cinco medios ¿Ya? Con esto ya puedo hallar el y El y va a ser igual A dos por treinta y cinco medios Que en definitivamente Sería treinta y cinco ¿Ya? Está claro más o menos Entonces yo he hallado Otro punto ¿Qué otro punto he hallado? He hallado treinta y cinco medios Coma treinta y cinco ¿Ya? Pero ahora no puedo decir Que es un mínimo Siempre y cuando No compruebe Si es que cumple Si es que cumple ¿Dónde? En la restricción Con la que le abrí Entonces note que acá La restricción sería Esta de acá ¿Sí? Si yo le pongo aquí Se hace treinta y cinco medios Menos Póngale la calculadora Porfa Treinta y cinco medios Más dos por treinta y cinco Menos Menos ochenta Y veamos que valor sale Ya perfecto Sale quince medios ¿Sí? Quince medios ¿Es menor que cero? No No, no es menor que cero Entonces ese punto Tampoco Tampoco cumple ¿Está claro más o menos? Entonces ¿Puedo decir que no hay mínimo? Sí Ya perfecto En este caso Si puedo decir que no hay No hay mínimo ¿Sí? Pero ya después Que he probado Esto de acá ¿Está claro más o menos? Se entiende Que comenzamos maximizando Y luego de maximizar Tratamos de entender Si es que hay O no hay mínimo ¿Sí? ¿Quieren revisar otro? ¿O me dejo de tarea? Dime Si cumple la restricción ¿Sí? ¿Sí? Ah, ya ¿Sí? ¿Y él? Ya, ya Ya Digamos ahora Voy a poner el caso hipotético De que este era un mínimo Que salió Que cumplía la restricción Digamos que este cumplía la restricción ¿Ya? Y digamos que el de acá También cumplía la restricción ¿Ya? Entonces tentativamente Los dos son mínimos Porque estoy ajustando Con lambda Lambda mayores que cero Ya me salió Entonces estoy ajustando Con lambdas menores que cero Este punto Y este punto de acá ¿O cómo haría para saber Cuál realmente es el mínimo? Si los dos digo Que posiblemente eran los mínimos Ya les había dicho más o menos Cómo hacer ello ¿Qué tendría que hacer yo? Si por ejemplo Este fuese el mínimo Y este también dijéramos Que fuera el mínimo Es decir Este cumplía esta restricción Y este también cumplía esta restricción Y hallamos haciendo Que lambda sea cero Y que lambda sea cero ¿Ya? Si esos hubiesen sido Posiblemente mínimos Para ver cuál realmente es el mínimo Ahora reemplazo En la función original ¿Sí? Digamos que reemplazo este Y me sale uno Reemplazo este Y me sale menos uno Entonces el que es más negativo El que es menor Sería El mínimo Igual aplico Para cuando tengo Varios posibles máximos ¿Está claro? Esto de aquí nada más Para solo acabar Para ver medios de otro enfoque Voy a borrar esto Y explicarles algo En cinco minutos ¿Ya? Ya Borremos esto de acá ¿Ya? Esto es lo último Como para que Les dé sueño Y a dormir Ya Lo que sucede Con esto de aquí Esto es parte teórica Es por si les preguntan algo En especial para los que tienen exámenes Algo teóricos O les toca exponer O sustentar algo Van a encontrar términos como Holgura complementaria ¿Ya? Condiciones Condición Y van a encontrar términos como Restricción saturada Restricción saturada ¿Ya? Entonces Ustedes tenían esto de aquí Tenían que El lagrangiano De x, y Termina planteado como F de x, y Menos Y este es el signo que les digo Que se pongan de acuerdo Con todos los que estudien Menos la sumatoria Desde i igual a 1 hasta n De cada uno de los De los lambda i ¿Ya? De los lambda sub i Los lambda i por la Por las restricciones Y es ¿Sí? Puedo tener ahí 10 restricciones ¿Ya? Entonces El Dada esta condición Me obliga A que los lambda i Deben ser mayor que Mayor que 0 Todos los lambda i Deben ser mayor que 0 Y con eso yo he hallado El óptimo El óptimo en el peor De los casos ¿Sí? El óptimo en el peor caso ¿Ya? En el peor o mejor caso Bueno ahí hay una Una divergencia en la palabra Algunos dicen peor Y otros óptimos en el mejor caso ¿Ya? ¿Qué significa esto Del óptimo en el mejor caso? Bueno Significa el óptimo en el mejor caso Significa que las Que las restricciones G de y X coma y Han sido igualadas a A 0 ¿Está claro? Entonces Al ser igualadas a 0 Significa que la restricción Sea saturada ¿Ya? Restricción Saturada ¿Ya? ¿Qué significa esto De restricción saturada? Significa que yo estoy analizando Cuando la restricción Note que las restricciones Tienen esta forma G de y De x coma y Tienen esta forma Mayor o igual a 0 O en su defecto Menor o igual a 0 ¿Ya? Entonces ¿Qué pasa si yo No pongo el menor Solo pongo el igual? ¿Ya? O la restricción fuese así Menor que 0 Y yo le igualo a 0 ¿Ya? Entonces note que Cuando yo le igualo a 0 La restricción Eh... Es saturada ¿Ya? Cuando yo le igualo a la restricción Le estoy obligando A que Tome los valores Sujeto Estrictamente A la A la restricción Es como que por ejemplo Yo les digo Tal función Modela su Su utilidad De su familia ¿Ya? Pero su presupuesto Familiar es de 210 dólares ¿Ya? Pongo un ejemplo a x Eh... Ok Pongo su presupuesto Familiar es de 500 dólares ¿Ya? Entonces note que Si yo le obligo Que se gaste los 500 dólares ¿Qué estoy haciendo? Estoy obligándole a una restricción Saturada Pero si yo le digo A usted gasta hasta 500 dólares Que podría ser solo 400 ¿Ya? Usted no estaría saturando La restricción Estaría dando un espacio A que Puede llegar a los 500 Como también no pueda llegar A los 500 ¿Está claro más o menos? ¿Ya? Entonces cuando yo encuentro Las respuestas Sujeto a esto de aquí ¿Ya? Sujeto a que Los lambdas Sean mayores que 0 Significa que encuentro El óptimo En el peor caso Que es lo saturado Entonces esto implica Que las restricciones Se han igualado a 0 Y hablamos de que Las restricciones Están saturadas ¿Está claro? En cambio Cuando yo No pasa esto de aquí Cuando lambda Y en cambio Cumple de ser menor que 0 Entonces cuando lambda Y era menor que 0 ¿Qué provocábamos? ¿O qué hacíamos? Hacíamos que los lambda Y sucesivamente Vayan siendo iguales a C igualado a 0 ¿Ya? Recordarán que no todos Sino puedo ir probando El 1 igualando a 0 El otro igualando a 0 O los 2 igualando a 0 ¿Está claro? O los 3 O los que tenga ¿Ya? Entonces ¿Qué pasa en ese caso? Es como que Yo el lambda Igualo a 0 Entonces aquí empezaba A trabajar el GI ¿Ya? De X coma Y Pero ya no Ya no debía cumplir La igualdad a 0 ¿Se acuerdan que yo decía La igualdad desaparece Y solo me queda La desigualdad? ¿Ya? Por eso yo les decía Si lambda 1 se hace 0 Entonces empieza a trabajar La restricción de lambda De G de 1 Que decía G de 1 debe cumplir Esto de acá Entonces obligatoriamente Estoy pasando A una restricción saturada A una restricción activa ¿Ya? Restricción activa ¿Ya? Y estoy trabajando entonces Bajo las condiciones De osgura complementaria Condiciones de Holgura complementaria ¿Ya? Está claro más o menos Eso de condiciones De holgura complementaria Note que la parte de holgura Dice O sea Le doy un chance Es como que por ejemplo Le digo Usted se va a comprar Una talla de ropa Y usted me dice A mí me puede dar La talla La 3 o la 4 ¿Ya? Entonces usted ¿Qué está dando? Está dando una holgura De que puede ser la 3 O puede ser la 4 Entonces esto es lo que le da Es la desigualdad Si yo le decía Usted tiene un presupuesto De 500 Y haya que el óptimo Simplemente gasta 400 Entonces está trabajando Con una restricción activa En condiciones de holgura complementaria ¿Se entiende más o menos? ¿Ya? Entonces Por último Solo para ver Lo que van a encontrar En otros libros O les pueden explicar De manera diferente Otro profe O cualquier otro video En internet Es que no van a analizar Estos lambdas de aquí ¿Ya? No van a analizar Esto de acá Lo que va a hacer Es que analice Por ejemplo Si usted tiene Dos restricciones ¿Ya? Si usted tiene Dos restricciones Eso le va a generar Obviamente Lambda 1 Y Lambda 2 ¿Ya? Generándole Lambda 1 Y Lambda 2 Entonces usted va a tener Casos para cada uno Por ejemplo Los casos en general Van a ser 2 elevado A la n ¿Sí? Que sería en este caso En 2 al cuadrado Que serían 4 casos ¿Ya? Esos 4 casos Van a ser lo siguiente Y ya habíamos tenido Un poco Dice caso 1 Hago que Lambda 1 Sea igual a 0 ¿Ok? Y Lambda 2 Sea igual a 0 Y resuelvo el sistema Planteado a través De la granjiana Luego Hago el caso 2 ¿Ya? ¿Ok? Si hago esto de aquí De que Lambda 1 Y Lambda 2 Sea igual a 0 Significa que empiezan A trabajar las restricciones Activas Entonces ¿Qué significa? Que G de 1 De X, Y Sea mayor O bueno Menor o igual a 0 ¿Ya? Y también debe cumplirse Que G de 2 De X, Y Sea menor o igual a 0 Le van a decir eso A los libros Es decir Usted haga Lambda igual a 1 Lambda 1 igual a 0 Lambda 2 igual a 0 Resuelve el sistema Pero esos valores Deben cumplir esto de aquí ¿Claro? Luego le dicen Planteé el caso 2 Y entonces le dice Haga que Lambda 1 Sea igual a 0 Pero Lambda 2 Sea igual a O sea Lambda 2 No le pasa nada O puede hacer cualquier valor ¿Ya? Entonces busca que Lambda 2 En cambio sea mayor que 0 ¿Ya? Y aquí viene lo que Estábamos analizando ya Lambda 2 sea mayor que 0 Si aseguro que Lambda 2 Sea mayor que 0 Entonces la restricción Tiene que trabajar saturada Entonces G de 2 Tiene que trabajar Igual a A A 0 Es decir Debe cumplirse esto Y lo que tenga La granjeando Y en cambio G de 1 De X como Y Debe estar activo ¿Sí? Menor o igual a 0 ¿Se entiende más o menos Cómo van funcionando los casos? Si tengo el caso 4 Perdón El caso 3 El caso 3 Podría ser yo Que Lambda 1 Sea mayor que 0 Trabaje de manera activa Y Lambda 2 Sea igual a 0 Como esta trabaja De manera activa Entonces G de 1 Tiene que igualarse a 0 Y en cambio acá Al saturarle ¿Ya? ¿Estoy bien? Sí Al saturarle Bueno, al saturarle Al hacer Lambda 2 Tendría que trabajar De manera activa Esta de acá Bueno, esta saturada Y esta activa Entonces esto sería Menor o igual a 0 ¿Sí? Entonces se van Suspiendo los casos Y en cambio En el caso 3 Perdón En el caso 4 ¿Ya? Le dice A que Lambda 1 Sea mayor que 0 O asegure eso Lambda 2 mayor que 0 Y debe cumplirse entonces Que G de 1 De X como Y Sea igual a 0 Y G de 2 De X como Y Sea igual a 0 ¿Ya? Eso es lo que dan Los libros en general Es decir Lo que más he encontrado Es de esto de aquí ¿Ya? Lo que encontré De una manera más distinta Un poco medio tediosa También de comprender Pero que en cambio Se hace más fácil Al resolver Era lo que les expliqué En los ejercicios Que eso estaba ya digo Explicado en un libro De la universidad Un libro del profesor De la universidad Entonces Esto de caso Son los casos Es decir Usted puede resolver A ver caso 1 Haya el punto Si me funciona bien Si no ya Caso 2 Igual haya un punto Si es que cumple Chévere Si no Caso 3 Caso 4 Ir resolviendo rápidamente A ver que caso Me da solución Que caso no me da solución ¿Sí? En cambio Analizando por el otro lado Si analizamos eso de allá Ya En cambio Desde ahí Me voto a los casos ¿Verdad? Dudas Preguntas Espero que les haya entendido Espero que les haya sido de utilidad Espero que esté un poquito más claro Ya Nos vemos De nada Nos vemos chicas Espero que les siga yendo bien Y cualquier cosa ya saben Estoy a las órdenes Nos vemos Ahí hablamos Hasta luego Chau Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias